Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, borracho, ya no te quiero Esto es un dato aparte, cuando allá después están confesando Alguien más te quiere confesar Oye, las batidas de mojo, borracho, borracho, borracho Vamos a pedir un tema de los ochentos Entonces hay que he hecho de verlo en una robolena así Detrás de las paredes que te levantaron Este es el primer tiempo, ¿no? Apóyale